La sensación que tuvimos nosotros, escuchándola, es voy a acompañar, ¿sí? Presidenta no, pero voy a acompañar. Pero Teresa García, que es presidenta del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, por el frente de todos la conoce como nadie, y estuvo allí. Y queremos saber qué sensación estuvo. Teresa, gracias por atendernos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, ¿qué sensación tuvo usted allí presente en el lugar? Bueno, la verdad que yo no me había hecho expectativa con otra cosa. En realidad, en estas charlas que da Cristina, que lo ha hecho en el Chaco, en Río Negro, en el CSK, contextualiza el momento político y social, permanentemente, y el de la región. En el caso de ayer en particular, y dada la semana, como bien dicen ustedes, que hemos tenido muy convulsionada en materia económica, obviamente hizo referencias muy claras a la cuestión de la inflación, a la corrida, y a la propuesta de dolarización de algunos candidatos. A mí no me asombró el discurso, digamos, en el sentido de que yo no esperaba que hubiera un lanzamiento ni un no lanzamiento. Porque además, lo dicen bien ustedes, en esta semana de tanta convulsión económica, cualquier palabra política tiende a complejizar la cosa. Así que, si hay algo que le ha caracterizado a Cristina, es la prudencia, entendiendo el momento en el que se vive. Esto por un lado. Por otro lado, vi que Rosario Ayerdi rescató las dos o tres frases, por las cuales uno puede inferir que Cristina no sería candidata. Bueno, son cosas que las viene diciendo ya desde el año pasado, porque primero en diciembre, cuando hizo su alocución respecto a la causa de vialidad, sola, porque el tribunal no quiso escucharla, lo dijo. Después lo dijo varias veces, cuando dijo, quiero que tomen el bastón de mariscal, saquen el bastón de mariscal de la mochila y hagan lo que tienen que hacer. Y ayer, creo que lo reforzó con un mensaje hacia adentro, no solamente hacia afuera, como fue toda la charla, sino hacia adentro del peronismo, y es, hay que tener un programa. Nadie puede gobernar en soledad, una sola persona no salva todo, cosa que viene diciendo también. Pasa que todos nosotros, obviamente, la gente que estaba en el teatro ayer, yo misma, nosotros esperamos que ocurra. Pero bueno, me parece que lo que manifiesta su condición de dirigente excepcional es que sabe ver el momento en el cual decir las cosas. Correcto. No, puede ser que ella no diga nada, que no se refiera a su elección o a su candidatura. Y otra cosa es que diga, mi tiempo ya pasó, que eso ya por ahí baja un poco las aguas, ¿no? No, yo es la segunda vez que la escucho. No me acuerdo ahora en cuál discurso dijo, yo ya he dado todo lo que puedo dar. Y lo hace en referencia, en eso sí, a su propia persona. Es una opinión estrictamente personal, porque seguido a eso, o después de lo que dijo, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, la justicia no se ocupa de investigar el hecho, me condenaron y me inhabilitaron. Me parece que lo que hace es una referencia personal a su situación cuando otros hablan de la casta política y del miedo. Bueno, me parece que es una clara referencia a su cuestión personal respecto de lo que cantaba el teatro, que era Cristina Presidenta. No me parece que eso signifique, yo ya di todo, me voy a mi casa. Porque por otra parte, no hay otro dirigente, otra dirigente en el peronismo que pueda ordenar la estrategia, no solamente la electoral, sino la estrategia política y este bendito programa que de verdad necesitamos. Bueno, cuando uno mira el escenario del teatro argentino, ve figuras que, yo pensaba ayer, la única que puede convocar a todos dentro del frente de todos, valga la redundancia, parece ser la vicepresidenta, porque estaba el albertismo, estaba el masismo, estaba un Juan Grabois que había apuntado muy duramente contra Sergio Massa, parece hoy ser la única que, si hace un acto, van todos los sectores. Es más que el acto, digamos. Si Cristina refiere a una reunión o a un posicionamiento, todos los sectores del peronismo, con más o menos desacuerdo. Yo no estoy diciendo que todos los sectores del peronismo la quieran. Lo que digo que es indiscutible su conducción en este proceso y en el peronismo. No hay otro dirigente que concite la adhesión que concite a Cristina. Entonces, podrán no quererla, podrán algunos tener palabras equivocadas con Cristina, pero nadie puede negar que es la única que puede ordenar el proceso que viene, que es el electoral, pero es mucho más allá que eso. Me parece que ayer lo dijo claro. Dijo, nosotros necesitamos un programa, y no lo dijo de esta manera, pero de dirigentes que entiendan qué es lo que le pasa al país. Que también hizo nuevamente una convocatoria a los sectores de la oposición para pensar en la gente más que en la baldosa personal. Ahora, el cronograma electoral marca que el 24 de junio se tienen que inscribir los candidatos. Sin embargo, el desorden que hay en el frente de todos parece que se necesita una segunda jugada. En un momento decían, bueno, se tiene que bajar Alberto para esto, se tiene que bajar el presidente, se tiene que bajar porque está tapando la estrategia electoral que tenemos que tener. ¿Cuándo se tienen que definir los candidatos? Y te pregunto si crees que tiene que haber paso o candidato de unidad, obviamente pensando que vas a decir, Cristina, candidata. A ver, en primer término, el 24 de junio es el cierre de las listas de candidatos. Anteriormente a eso es el cierre de la presentación de las alianzas. Con respecto a las PASO, estuvieron muy discutidas el año pasado. Hubo una decisión del presidente de la nación de seguir adelante con las PASO. Incluso hasta hace pocos días, en algunos actos, lo siguió planteando. Nosotros dijimos siempre, si hay algún sector del peronismo internamente que quiere discutir qué modelo de país, no qué candidatos, qué modelo de país, qué políticas, cómo con el fondo, estamos dispuestos a dar la paso. Incluso el propio gobernador Kicillof, la semana pasada, frente a un acto que hubo en Ensenada con otra supuesta candidata, no puede dar paso. Así que yo lo relativizo porque, digamos, lo ideal frente a esta situación y a este momento sería que hubiera un programa, si no fuera Cristina, un programa, porque si fuera Cristina no hay paso, pero un programa único de gobierno con todos los sectores del peronismo atrás, qué le vamos a pagar al fondo, cómo lo vamos a hacer, cómo con los recursos naturales, cómo la distribución del ingreso, qué es lo que afecta a la cotidiana de la gente. Y luego de eso, poder tener un candidato que represente ese pensamiento. Si no es así, discutiremos desde la fórmula presidencial, presidente y vice, hasta el último consejero escolar, por sector, la mirada que tenemos dentro del peronismo. Bueno, habrá que esperar entonces. Teresa, gracias por contarnos qué pasó ayer y cómo lo vio. Abrazo grande. Teresa García, presidenta del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, que estuvo justamente ayer en el Teatro de La Plata.